Daniel Borrelli confesó cinco años después, contó en el parlamento cómo elaboró el dictamen que fue usado por el expresidente José Mujica para cerrar el caso de la DGI contra Francisco Casal. Borrelli dijo que se basó en informes que contrató el propio empresario, que no se asesoró con nadie y que no le importó lo que había fallado de la justicia civil. El actual vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ese es su cargo hoy en día, estuvo el 5 de noviembre en la comisión parlamentaria que investiga el financiamiento de los partidos políticos. Lo citó allí el diputado denunciante de esa comisión, que es Adrián Peña, y quería saber por qué opinó como fiscal de gobierno en 2013 que Casal no le debía a Impositiva 10 millones de dólares, en contra de lo que sostenían en ese momento la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas y sus jerarcas también. Muy bien. En su intervención inicial, Borrelli hizo omisiones groseras. No dijo que el caso pasó por la justicia civil, y citó varios informes jurídicos sin decir que todos eran especialistas contratados por Casal. Graciela Bianchi y Alejo Unpierres fueron dos diputados del Partido Nacional que se dieron cuenta de algunos de estos olvidos claves. Las preguntas de ambos, que se pueden leer en la versión taquiráfica, dejan en evidencia que Borrelli obvió datos claves con un desparpajo insólito. Bianchi le dijo en su momento, no parafraseo, pero le preguntó, por la justicia civil. Y le dijo que había fallado a favor de la DGI en dos instancias, una jueza primero y luego un tribunal de apelaciones de tres jueces. Borrelli respondió con un ataque al Poder Judicial. Cito este párrafo textual para que vean cómo contestó alguno de los fragmentos de lo que contestó Borrelli. Lo que habla usted del juzgado de primera y segunda instancia, le dijo a Bianchi, que habían confirmado el embargo, yo también fui juez. Y también, cuando venía algo de la impositiva, o venía algo, por lo general, uno pensaba que estaba todo correcto. ¿Verdad? Yo no puedo juzgar al juez, ni lo conozco, ni sé quién es el que mantuvo el embargo. Así le va también al Poder Judicial, dijo Borrelli. Así le va al Poder Judicial. Borrelli, un integrante de la directiva de la JUTEP, el máximo órgano anticorrupción del país, se plantó ante los diputados para decirles que la justicia civil falla más o menos con el criterio que viene de la DGI. Que cuando venía algo impositivo uno pensaba que estaba todo correcto. ¿Verdad? Dice él. Que no analizan el caso. Y no tiene ni idea cuáles son los jueces que fallaron, no sabe los nombres, no se preocupa. Pero Borrelli aún no había explicado cómo él había llegado a un mejor fallo que la justicia civil. Entonces el diputado Alejo Empiárez, que estaba presidiendo la comisión, le preguntó por los informes técnicos en los que se basó su dictamen. Y acá vuelvo a la versión taquigráfica para leer tu textual. Alejo Empiárez le dice, ya venían de un intercambio, pero en un momento Alejo Empiárez le dice, Todos los informes que usted cita, Borrelli, en su vista fiscal, son informes presentados por el Grupo Casal. Es decir, Adimas, el contador López, De Bora, en fin. Son informes presentados por el Grupo Casal. Y Borrelli contesta. Algunos sí, y otros por el doctor Albacete, de Gouillard y Regules. El único informe técnico que Borrelli dice que no fue pago por Casal y que él analizó es el de Gouillard y Regules. Pero hay un detalle. Ese informe no decía que Casal no debía dinero a la DGI. Decía que no defraudó. Y el propio Borrelli contó en la comisión un rato antes que el informe de Gouillard y Regules fue elaborado para saber si hubo defraudación y prescripción por los años de la deuda. O sea, el mismo Borrelli un rato antes había dicho que el único informe que no era pago por Casal a varios tributaristas no hablaba sobre el tema de fondos. Que él analizó si debía o no debía. El ex ministro de Economía, Mario Vargara, actual candidato del Frente Amplio, contó en el Parlamento el 12 de febrero de 2014 que Miguel Ángel Tomás, que es actual secretario de Tabaré Vázquez, había definido que Casal no había defraudado, pero sí que debía, los impuestos. Entonces, de los dos fiscales de gobierno, el único fallo que decía que Casal no debía era el de Borrelli. Podemos resumir el trabajo de Borrelli en el caso según su propia declaración. Por eso lo llamo confesión. Falló, según los informes de algunos abogados tributaristas, que contrató Casal. Ignoró el fallo de cuatro jueces de la justicia civil y tampoco tomó en cuenta el único informe que decía que sí debía. Además, dijo que no se asesoró con nadie. Fue un dictamen en solitario, como le decíamos, lo contó Vergara en el Parlamento. La conclusión, a un lustro de los hechos, es que Mujica condonó una deuda de Casal en contra de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, de la EGI, de cuatro jueces de la justicia civil, y que contó como único dictamen a favor el de Borrelli, que se basó en especialistas pagos por Casal. Fue un caso histórico, el primero en la historia del país en donde Presidencia se abocó la primera vez que le quitó una resolución de la EGI al Ministerio de Comunidad y Finanzas. ¿Qué esto quiere decir? Se abocó. Fue a buscar el caso y lo tomó para sí. La declaración de Borrelli de lo que hizo como fiscal de gobierno pasó casi desapercibida en los últimos días en el ambiente político, en este mes. Ahí habla del tema. Es lo mismo que pasa desde hace cinco años que se canceló el caso. Apenas alzó alguna voz para hablar de este tema del Frente Amplio, apenas alguna de la oposición. La única decisión con respecto a Borrelli, en estos años, fue un regalo de un cargo técnico en un área que no domina bien. Tabaré Vázquez lo premió por pasarse de desfilas coloradas al Frente Amplio y decidió que sea uno de los directores de la Junta de Transparencia. Como dije, es el órgano anticorrupción más importante que hoy tiene el país. Así le va al Poder Judicial, decía Borrelli en el Parlamento. Con esa misma fórmula se podría decir, así le va a la transparencia política en el país. No nos toquen nada. Llanos seca, Nadia Piedra Cueva, José Benítez, Nicolás Kronfeld. No toquen nada.